Este jueves, artesanos de los municipios de Santa María del Río, Zaragoza y Gilitla recibieron por parte del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías los apoyos a la producción, salud visual y distintivo a corredores turísticos artesanales, en el que resultaron beneficiados 425 artesanos. El monto asciende a 1.893.500 pesos, así lo dio a conocer Israel Irán Ortiz Huerta, subdirector de proyectos productivos para artesanías. Son apoyos, como bien lo dice su nombre de la vertiente, para que ellos puedan comprar material de mejor calidad, para que ellos puedan tener ese desarrollo que se necesita cuando ellos de alguna manera no tienen los recursos necesarios para comprar los materiales y puedan desarrollar lo que son sus artesanías, sus obras de arte. Comentó que con este tipo de apoyo se fomenta el autoempleo en las zonas rurales a través de la venta de artesanías, actividad con la que se ha ido reactivando la economía de las familias potosinas. Por otro lado, la presidenta del DIF estatal, Lorena Valle Rodríguez, indicó que con este tipo de apoyos se está buscando rescatar la actividad artesanal en San Luis Potosí. Todas esas cosas que vemos que ya no las estamos haciendo porque en realidad se dejan de hacer porque la gente no las consume. Es un autoempleo, es una forma de vida que la verdad la tienen muy bien estructurada y lo que tenemos que hacer es apoyarlos con la comercialización. Finalmente se dijo que parte de estas artesanías que se producen en los municipios de San Luis Potosí se exportan a otros países como España, Cuba, Colombia y otros, donde se han recibido con aceptación estos productos. Con imágenes de Abraham López, Miguel Ángel Lucio, CN13 Noticias.